Así piensan los mexicanos. Y así piensan los mexicanos, ya está con nosotros Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica, que hoy va a hablar de la 4T. ¿Vas a hablar de la 4T? Ay, Jaime, yo creo que no, que estás muy equivocado. ¿Por qué? Voy a hablar, no de las, no de la 4T, de las 4Ts. Bueno, no, menos, de las 5Ts. A ver, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son las 5Ts? Pues mira, algo muy familiar para todos nosotros. El taco, la torta, el tamal, la tostada, el tlacoyo. ¡Ándale! Oye, sí es cierto, son 5Ts. Son 5Ts. Pero mira, realmente. No conforme con la 4T, tú tienes, tú traes 5Ts. Exactamente. Eso es todo. Dicho con todo respeto, obviamente. Dicho con todo respeto, Jaime. Como dijera que él, es que el presidente cuando dice, con todo respeto, riájales. Bueno, nosotros no, no, no hacemos nada de eso, Jaime. Simple y sencillamente damos datos. Damos datos que cuentan una historia. Y en esta ocasión, pues ya habíamos venido platicando, Jaime, las siguientes semanas, las semanas pasadas, muchas cosas sobre la cuestión política, los mexicanos. Pero ahora decidimos hacer una encuesta. Ay, sí, qué bueno que me dices. Una encuesta muy sencilla, muy simpática y tal vez muy sabrosa. Y hicimos una encuesta sobre el taco, el taco y los mexicanos. Entonces, si quieres, entramos sin mayor preámbulo, abrimos la mesa. A ver, ponemos el mantel. Lo que le preguntamos a las personas como la preámbulo es, oiga, usted considera nuestra lámina número 2, usted considera el taco como un símbolo de la cultura mexicana. Esto es a 601 personas en toda la república. Y que aquí nos contestaron sonorenses y nos contestaron yucatecos. Así que es mayoritario el que el taco es parte de nuestra cultura, ¿no? Nueve de cada diez dijeron, sí, claro que sí, el taco es parte de nuestra cultura. Y la siguiente pregunta era obligada. Bueno, ¿y cuál es el taco favorito de los mexicanos? A ver. ¿Cuál es el? Tú no has visto la respuesta. Ahorita nuestro público ya lo está viendo. Para mí, igual coincido el taco al pastor. El taco al pastor es el rey de los tacos en México. Sí. Sí, 21%. El taco de bistec, 13.4%. Ayer los apliqué, ¿eh? El de carne asada, sí, o sea, los norteños, ¿no? Ayer apliqué el al pastor y bistec con queso. Exactamente, sí, te enfrentaste a varios pastores. Sí, exactamente. Exacto. Luego el de suadero, sí. Es muy bueno. 8%. Longaniza también. Carnitas en quinto lugar. Y después, bueno, carne de res que repite la gente con formas distintas, porque esta es una respuesta espontánea. Los tacos de guisado, Jaime. Muy bueno. El taco de barbacoa. Ahí en satélite hay unos que se llaman los de la bicicleta. Ok. Híjole, son de concurso. Concurso. Fíjate que no pude preguntar eso de cuál es su taquería favorita, ¿eh? Porque todos tenemos una taquería favorita. Todos tenemos. Yo saliendo prácticamente todos los sábados, me voy al... Al... No, no, no. Esos son los domingos. Los domingos voy al venadito porque me queda para Ciudad Universitaria. Ahí me echo mis de carnitas. Ok. Pero yo todos los sábados voy a los tacos de la abuela que están en Lomas Verdes, en el mercadito que se pone ahí en la avenida Lomas Verdes. Bueno, al ladito de la avenida Lomas Verdes, que son unos tacos de cochinita. Los mejores que te puedas imaginar en el mundo. Pues mira, seguramente, o sea, ojalá y nos... Nuestro público nos pueda decir luego cuál es su taquería favorita, ¿no? Y en qué municipio, en qué ciudad está. Bueno, pues tacos dorados, flautas, pollos. Así que ahí nos fuimos. Entonces, siguiente pregunta. A ver, ya que el taco al pastor es el rey... No puede ser. La siguiente pregunta era obligada. ¿Con piña o sin piña? El taco al pastor. ¿Con piña? Con piña. Y con verdura, porque es la única verdura que como a lo largo del día. Ok, Jaime. Bueno, con piña preferido, 60% por toda la población mexicana entrevistada. Y sin piña, un 32%. O sea, así que nada más. Directos, sin piña. Bueno, estas son, como ves, son preguntas muy importantes para nosotros los mexicanos. Van a cambiar el futuro. Muy divertidas. Y bueno, pues le da una idea a los taqueros, ¿no? Los trompos. Sí, claro. ¿Cómo poner esto? Bueno, ¿en qué momento del día prefiere comer sus tacos? Sí. Entonces ahí le preguntamos a las personas. Lo que ganó, obviamente, es para cenar. Claro. 47.7. Yo no me imagino un pastor en la mañana. Un pastor mañanero, ¿no? Sí, no. Un mañanero, bueno. Se me antoja. 8.1%, pero a lo mejor... Es como si unos huevos revueltos en la noche no me gustan en la noche. ¿Por qué? Ok, pero mira, 8% de la población dijo, yo para desayunar. A lo mejor en su casa se hacen unos taquitos de papa, un taquito de guisado. No conozco a alguien que haga eso. Bueno, pues aquí tenemos 8% a nivel nacional para comer, 39%. Y el taco en la noche es rey, 47.6%. Luego nos seguimos... Bueno, sí tienes razón, Brenda, que ya se aplica saliendo del antro por ahí de las 5 o 6 de la mañana. Son muy buenos los tacos a esa hora. Ya sería muy en la madrugada eso, ¿no? ¿Y los del borrego viudo? Frillote con tal. Aquí en Revolución, ¿no? Para los que no, los amigos que nos ven... A ver, pregúntame, ¿de alguna librería o una biblioteca? Bueno, vamos a pedir que las librerías tengan un apartado de tacos. Bueno, ¿dónde prefieres comer tus tacos, Jaime? En la casa, en un local establecido o en la calle. ¿Local? Un local establecido con 42% y 43% de las personas nos dijeron, no, pues yo los como en mi casa. A lo mejor fue una pregunta... Son muy tradicionales. Oye, ¿me dejas hacer una pausa y regresamos? Para seguir abordando esta enorme encuesta del gabinete de comunicaciones estratégica que tiene que ver con tacos aquí en el... No tan solo en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Está en la República, sí. Aquí contestaron yucatecos. Vamos a seguir hablando de ello. Pausa, volvemos. Ay, menú. Está de vuelta en este momento a las 8 en punto. Es el tiempo del Centro del País y nos está escuchando y está prendiendo la radio. Estamos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica que ahora está platicándonos de cómo pensamos a nivel nacional sobre los tacos. Ya decías en dónde nos los comemos. Ahora el tema es la salsa. Exactamente, es eso. Es un complemento importantísimo. Dicen que el gran éxito de una taquería es su salsa. Es su salsa, eso dice. Son sus salsas. Pues seguramente, sí. Ahora habrá para las taquerías, tenemos que ver. Aquí está un menú de lo que... O sea, un estudio de marketing para los taqueros. A ver, este... ¿Qué salsa prefiere que lleven? ¿Roja o verde? Esa es la pregunta. Básicamente, 48.8, la mitad de la población dice yo prefiero la verde, ¿sí? Estoy con ellos. Porque estás con ellos. 33% la roja. Y ambidiextros, o sea, roja y verde, el 12%. Y un 3% dice no le pongo salsa. Ya nos vamos de salida y le preguntamos a las personas qué tanto le gustan específicamente cada uno de estos tipos de tacos. En realidad, no los voy a decir, todos son muchos. Los tacos de bistec son gustados por el 72.5% de la población. Los de barbacoa, 70.1%. Los de carnita, 68.6%. Los menos gustados de todas estas cerca de 8 o 9 que preguntamos son los de longaniza con 33.5%. Si estamos provocando que a la gente tenga un poquito de hambre ahorita con esto, los tacos de cecina, 45%. Y luego unos tacos raros, digamos. Yo no soy realmente taquero experto en esto. Taco de cabeza, ¿qué tanto le gustan? No le entras. Tú estás parte del 46% que no le gustan los tacos de cabeza. Los tacos de tripa. Y juicio de confesar que sí. Eso sí, estás dentro del 30. No son mis favoritos. Pero bueno, la pregunta era obligada taco por taco. 40% tacos de tripa, 46% no les gustan. Los tacos de lengua. ¿Esos nuestros políticos no le entran mucho? Bueno, Jaime, ya no íbamos a hablar de política, Jaime. Pero bueno, 36.7% dice que sí le gustan los tacos de lengua. Y los tacos de machitos. A mí me gustan los de machitos, fíjate. Solo 16.2% Jaime de la población lo hace así. Y no sé si el taco de ojo es algo... Ah, bueno, yo sí lo aplico. Ok. De manera discreta. De manera discreta. Este... Ok. Muy bien, Jaime. Y ya finalizando, imaginemos que había un menú en la nochecita y hay tacos, quesadillas, sopes, gorditas, flautas, tortas, guaraches y ensaladas. ¿Qué preferiría usted comer? Y esta es interesantísima la respuesta. Ante esa mesa que estoy planteando ahorita... México, a ver, vamos a hacer un contexto. México es el segundo país con mayor obesidad en el mundo, ¿no? Sí, sí, claro. Por cantidad de personas. Aquí está un poco la respuesta. Ven nada más. O sea, quienes nos están escuchando, ante ese menú que planteé, tacos el rey, 28.3%. Después las quesadillas. Luego los sopes con 13%. Las gorditas, 11%. Las flautas, 8%. Las tortas, 7%. Guarache, 4%. ¿Y las ensaladas? Hija. Menos del 2%. Ahí está. Nuestros hábitos alimenticios dejan mucho que desear, ¿no? Y es la franqueza con que contestan las personas y parte de las historias bonitas que hay detrás de cada encuesta. Yo te platicaba ahorita en el corte comercial, Adrián, amigos. Hay un documental en Netflix que se llama Crónicas del Taco. Véanlo, de verdad, véanlo, porque está muy bien hecho. De las taquerías aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Es muy recomendable, si tienes Netflix, que se llama Crónicas de Tacos. Las Crónicas del Taco, véanlo, vale mucho la pena. Creo que sí, Jaime. Y bueno, pues un abrazo ahorita a todos los amigos del taco en toda la República, los regios, todos los mexicanos somos parte. Estamos en el mes patrio. Hombre, hay que celebrarlo con unos buenos tacos. Y unos tacos y un pambazo. Tantas comidas tan ricas. Tantas comidas mexicanas. Ya hablaremos de eso. ¿Cuántos chiles en hojada llevas en esta temporada? En esta temporada y a septiembre ya un par. Yo llevo cuatro ya. Las cuatro, yo nada más un par. Creo que ya no voy a pedir chile en hojada porque ya me estoy cansando de tanto chile en hojada. Bueno, el bolsillo se ve afectado. No, sí, y están carísimos. Sí, así es. Carísimos. Así es, así es, exactamente. Pero bueno, yo los disfruto en casa. Yo no, pero bueno. Gracias, mi querido Diego. Gracias. ¿Dónde pueden ver todo eso? Todo en arroba a Adrián Encuestas, en el tuyo. Y si nos quieren mandar quién es su taquería preferida, muy bien. Gracias, Adrián. Vamos a una pausa. Ocho con cinco.